Amor y la primaventera nunca tuvo más dulzor como si recibiera su primer rayo del sol como mariana fue la unión que se formaba entre los dos pero de pronto todo aquello se acabó ya no era primaventera y el invierno me atrapó y luego poco a poco fue perdiendo su color quién se lo iba a imaginar que por amarme más y más ni lo que vivimos se pudiera transformar en concesión de la peor que te lastima sin pudor dejando solo el sentimiento de dolor contigo súper lindo que es dolor besos que arrancan el corazón que como rosada se marchitó todo nuestro amor todo nuestro amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!